Buenos días, estamos transmitiendo para laboratorios dentales, estamos en el laboratorio del doctor José Luis Lona, en Lona Dental, hoy vamos a hacer una charla en vivo llamada Pulido con técnica Figuramed, por supuesto tenemos por aquí al doctor José Luis Lona. ¿Cómo están? Buenos días, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, este, pues bien, vamos a empezar. Primeramente, permítanme mostrarles este removible, ya está ajustado, ya está con su arena, perfectamente limpio, perfectamente ajustado, quiero que noten la superficie, y si recuerdan ustedes, en charlas pasadas, habíamos comentado que era muy, muy, vamos a ponerlo acá a la luz, muy importante el que nosotros perfeccionáramos nuestro modelado, para que con la precisión y la, y lo fino de nuestro grano, obtuviéramos ya un material. Si son ustedes observadores, aquí nos estamos eliminando un paso. ¿Cuál es ese paso? Pues el hecho de dar piedra. Ya en la técnica que nosotros manejamos para la confección de nuestras prótesis removibles, el dar piedra ya no, ya no es una opción de procedimiento que tengamos que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que las piedras, todas hechas de óxido de aluminio, van a tener siempre la facultad de que si pudiéramos ver esto a través de una imagen de microscopio, veríamos la cantidad de surcos y rugosidades que deja la piedra y que posteriormente hay que alisar con nuestro hule. Aquí ya nos estamos prácticamente ahorrando el tener que alisar al hacer un buen modelado y al utilizar un buen material de investimiento que nos va a copiar exactamente todas las, los detalles y las partes finas de nuestro encerado. Pues bien, este, una vez habiendo ajustado ya nuestro removible perfectamente bien, vean, esto es un ajuste pasivo, la verdad, bastante, bastante aceptable, tenemos aquí un buen diseño de retenedores y en fin, vamos a presentar a la persona que nos va a hacer favor de, de, de llevar a cabo este, este pulido de algo que ya va a ser bastante, bastante más sencillo. Bueno, les presento al señor Daniel Rivas, conocido en el bajo mundo como el mascarita, ¿sí? Con su peinado de Jimmy Neutrón, que eso le da bastante más poder para poder llevar a cabo sus funciones de manera adecuada. Adelante, este, Dani. Sí, doctor. Lo primero que vamos a hacer, y que es una de nuestras variantes también, es que vamos a dar un poco de goma, pero no de la goma convencional, de la goma gris que todo mundo utiliza, sino utilizamos en este caso una goma blanca diamantada, de la que muchas personas utilizan para porcelana. Como se supone que ya tenemos una superficie que está más lisa, que no contiene rugosidades, que está, por decir algo, con una superficie más uniforme, al pasar esta goma diamantada, no vamos a tener la necesidad de ejercer una gran presión, y vamos a poder tener un ahorro de tiempo bastante grande. Entonces, si recordamos que la producción en laboratorio, ya sea que se utiliza para prótesis fija, para prótesis removible, y tengamos que hacer pulidos al alto brillo, siguiendo estos consejos que yo les doy, vamos a ahorrar tiempo, y nuestro resultado va a ser mucho, mucho, mucho mejor. Esta goma diamantada, sí es una goma que tiene un costo más elevado, pero que va a permitirnos realizar el trabajo en una fracción de tiempo, que si utilizáramos una goma de las grises en la técnica convencional. No hay que dar demasiadas revoluciones, no hay que recargar demasiado, hay que dejar que únicamente la fricción que ejerce la goma sobre la superficie metálica, sea la que por sí misma vaya dejando ya una superficie más lisa. Si tienen preguntas a todas las personas que nos están viendo en este momento, por favor, con toda confianza, este es el momento, así como también si nos pueden colocar de dónde nos están visitando la transmisión. Se los vamos a agradecer para poderles enviar saludos en esta preciosa época de Semana Santa. Yo sé que ya muchos de ustedes están en sus casas descansando, que padre, nosotros pues desafortunadamente tenemos que seguir trabajando un ratito. Vamos a proceder a utilizar ahora ya el cono de hule convencional, el gris, que no es más que hule, este ya no es diamantado, este va a dejar una superficie aún más lisa y ya digamos que ligeramente brillosa y ligeramente prepulida, perdón, pulida ya, no al alto brillo pero ya con una superficie más tersa aún. En el sistema tradicional lo que seguiría sería dar blanco de España con una manta grande en el motor de baja. Si estoy mal, corríganme, pero creo que esto es lo que seguiría en el sistema tradicional. Aquí nosotros lo que vamos a hacer después de dar ya la goma gris es utilizar un cepillito de los ya conocidos de la marca de los Robinson, que son cepillos muy buenos y vamos a emplear pastas diamantadas. ¿Qué son las pastas diamantadas? Las pastas diamantadas son pastas que tienen alto contenido de porciones metálicas que las van a hacer más abrasivas, pero créanme de verdad que van a tener ustedes un brillo en cualquier aleación que no se puede obtener de manera normal utilizando simple y sencillamente el blanco de España. Bueno, espérame, muestra la cámara, Daniel. Ahorita tenemos una superficie. Evidentemente estamos recortando un poco lo que sería la perfección de todo esto por cuestiones del video, pero como ustedes pueden ver ya tenemos una superficie lisa que aún no está perfectamente brillosa, pero que ya nos denota que vamos a poder tener un brillo adecuado. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra pasta que es la más, digamos que la más fuerte, la que tiene mayor abrasividad, la pasta diabra. ¿Sí oyeron bien diabra? No viagra. No se vayan a confundir porque entonces sí podemos tener ahí múltiples accidentes. Esta es una pasta con alto contenido de diamante. Ahora, siguiendo aquí con los tips, lo que vamos a hacer nosotros primero para la correcta utilización de la pasta es, con nuestro cepillo vamos a calentar la superficie de metal y en vez de que llevemos el cepillo a la pasta, no, lo vamos a hacer al revés, vamos a llevar la pasta a nuestra superficie metálica, vean, lo embarramos perfectamente bien y con esto vamos a evitar desperdiciar una gran cantidad de pasta que sale, que sale botada cuando nosotros erróneamente colocamos la pasta, colocamos el cepillo en la pasta. En este caso lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, calentar la superficie, colocar la pasta en la superficie, esta se queda adherida y vamos a poder ahorrar mucho material. Déjenme comentarles y por ahí debe de haber, si hay por ahí clientes que ya la hayan utilizado, tenemos clientes con más de cinco años con un tarrito de pasta diabra, si hay por ahí alguien, por favor, si hay algún mal espíritu por ahí que se manifieste, nos encantaría nos encantaría poder corroborar que esto es cierto, vean ustedes, aquí ya empieza ya la superficie lisa y es que estas pastas diamantadas con fragmentos metálicos tienen la capacidad de ser más duras que el metal inclusive y esto permite que aflore el brillo, ¿por qué? porque van a dejar una superficie con acabado espejo. Recomendación, no utilicen demasiadas revoluciones en su micromotor, con 15, 20 mil revoluciones es más que suficiente. No hagan tampoco demasiada presión ya que estamos quemando las partículas metálicas de la pasta. Es únicamente dejar que la abrasividad que se genera con la pasta sea la que trabaje y la que vaya poco a poco haciendo que nuestra superficie brille. Estas pastas diamantadas la maravilla es de que sean recomendadas para cualquier tipo de estructura metálica en prótesis fija, prótesis removible, con metales preciosos o semipreciosos y yo en lo personal de su servidor también me gusta mucho darle el terminado a todo lo que es la cerámica y finalizarla ya utilizando pasta diamantada. Esa es una técnica que ya en pulido manual se viene utilizando ya desde hace algunos años. Entonces si quieren ustedes inclusive a su cerámica darle un brillo más digamos que más creíble, más real que se puede conseguir con el glaseado normal, yo les aconsejo mucho ya lo haremos, tendremos la oportunidad de hacer otra plática. Si es para todo tipo de alaciones, contestándole a Fanny su pregunta, preciosas y semipreciosas. Entonces no recomiendo utilizarlo para acrílicos o para acerómeros, cualquier tipo de resina porque si tenemos aquí un alto grado de abrasividad. Entonces todo lo que es aleación metálica, lo que es cerámica, no tienen ustedes una idea de la maravilla que es. Esto es uno de los productos estrellas que manejamos en la compañía y que previamente hemos testeado y que de verdad nos han dado un resultado increíble. Créanme lo que esto puede hacer, vean ustedes, no sé si alcanzan a percibir, ponla de ladito bajo la luz, ya el acabado y esto que estamos utilizando es la primera de dos pastas. Posteriormente vamos a utilizar una pasta que es aún más fina, esa se llama 8059, es una pasta rosa, ya tiene varios años en el mercado también y lo mismo, desde la compañía Figuramed y lo mismo, utilizando la misma técnica de precalentar y posteriormente embarrarla en nuestra estructura metálica, es pasta para 4 o 5 años, de verdad, es algo que es increíble pero que funciona y funciona muy bien. No sé si hayas preguntas por ahí. Vamos a empezar a ahora utilizar ya la pasta 8059, vean la cantidad de pasta que se utiliza es realmente mínimo, no hay desperdicio, no pasamos el cepillo en el tarro de pasta, no sale pasta botada por todas lados, lo que sí sucede con el blanco de España y es que estamos acostumbrados a no utilizar las técnicas correctas. Esta técnica es del gran técnico dental y especialista en removibles, Elías Ventura, que fue el que nos la pasó, nos la transmitió. Un saludo por ahí a Elías si nos está viendo. Y empezamos a ver la diferencia, ven ustedes, la verdad, cualquier pregunta que tengan por muy básica, por muy simple que parezca, yo prefiero mejor hacerla y no que todos, me ha pasado con muchas pláticas y conferencias que doy, por no hacer las preguntas mucha gente se queda con la misma duda. Entonces, digo, por muy básica que parezca la pregunta de verdad, yo los invito a que interactúen y juntos iremos aprendiendo más cositas. Siempre los detalles, los tips, todo es para el beneficio del gremio. Recordemos que entre más lisa tengamos una superficie, bueno, podremos tener una prótesis más libre de bacterias, más libre de sarro, o sea, no se le pegará todo lo que es la suciedad y las bacterias y todo aquello que degrada las prótesis de manera tan fácil. Y es un brillo que, si tenemos también una buena aleación por ahí, va a ser un brillo totalmente permanente. Raúl Castañeda nos pregunta, ¿dónde consigue las pastas? Ah, ok. Sí, aquí en la compañía, en Lona Dental Supply, el teléfono directo de la compañía, por si gustan anotarlo, es 57, 68, 48, 43, y nos va a atender de la manera más amable que se pueda la señorita Liliana, que es nuestra asesora y nuestra encargada de ventas. Lo mismo, tenemos a los técnicos dentales aquí en el laboratorio para cualquier situación de índole técnico que tenga, podamos aquí nosotros resolverles todas sus dudas. Con Mariamita, con el licenciado Joaquín Azuara, con el señor Iván Lona, con nuestro amigo, el que le pone el azúcar a los churros, Fernando, y con Daniel, el mascarita. Al de Jimmy Neutrón. Espero estén aprovechando y disfrutando de estas vacaciones, que tan merecidas las tenemos ya. Entonces, quiera pasar a darle ya el cepillo limpio para quitar el exceso de pasta. Y posteriormente, limpieza con vapor, que puede ser también con agua caliente, como lo hacemos de manera tradicional. Y una vez, muchachos, más, permítanme insistirles en que la tecnología ayuda. Si pueden ustedes irse haciendo de maquinaria, también codicen con Liliana alguno de los equipos, podemos, tenemos bastantes proveedores y podemos darles, conseguirles un buen precio en equipos para su laboratorio. Esto es un cepillo limpio únicamente para quitar el exceso de pasta que pudiera quedarse. Vamos a seguirlo a Daniel para la limpieza con vapor. Este de verdad es el mejor sistema que hay para limpiar perfectamente bien cualquier tipo de prótesis. Y sobre todo aquellas prótesis que van a ser cementadas, lo tenemos con el sistema de vapor libre totalmente de detergente y esto va a permitir que cualquier tipo de pegamento funcione de manera más correcta. Sí, sí, la pasta abrasiva de blanco de España, claro que funciona bien, con un buen cepillo Robinson, pero siempre la abrasividad de una pasta diamantada, este, es mejor, vamos a sacar la luz para ver ya el resultado final, es mejor, se hace en menor tiempo y vamos a... tenemos por ahí algún trapito de limpio o Kleenex, aquí tengo yo. Vamos a darle una limpiada a la superficie. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Y qué tiempo nos llevó dejar un removible perfectamente bien pulido? Yo no dudo que ustedes puedan obtener un buen resultado utilizando el blanco de España. Eso no se pone en duda, pero si hablamos de que siempre queremos tener resultados perfectos con poco tiempo, pues creo que esto es inmejorable. Comento decir, y vale la pena aclarar también, que el tipo de aleación que se utilice entre mejor sea, más brillo va a obtener. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, pues miren, estas son las, la, la novedad que les traemos ahora. Quizás podemos hacer algún pulido en, en, en la próxima ocasión, pero de porcelana utilizando pastas diamantadas. Entonces, vamos a subir este video a nuestra página de Facebook y si tienen ustedes más preguntas, con mucho gusto se las responderemos ya una vez que el video esté subido en la página de Facebook y se las responderemos directamente. Pues eso va a ser toda la molestia por el día de hoy. Quiero agradecerles infinitamente su tiempo. Este, estamos en la lucha diaria de ir consiguiendo cada vez mejores, mejores resultados para nuestra práctica dental, técnica dental diaria. Y, pues muchas gracias, pasen felices vacaciones y hasta la próxima. Gracias, terminamos la transmisión y próximamente tendremos nuevos videos con Lona Dental Supply y con el doctor José Luis Lona. Gracias. Gracias.